Yo era un niño grande para lo que normalmente hay aquí en México, tenía 10 años cuando logro convencer a mi papá de que me lleve y a mí me tocaba jugar con niños de 13, 14 años por el peso y la estatura y dice mi papá, ¿sabes qué? No puedo hacer esto, la diferencia de tú estar en primaria y los demás niños en secundaria es mucha y no creo que sea el momento, te esperas hasta preparatoria para que tú puedas jugar fútbol americano y es donde esa obsesión de decir yo quiero jugar fútbol americano, tener 10 años y esperar hasta los 14, 14 años y medio, fue una espera que simplemente hizo que creciera más yo enamorarme del fútbol. Se acerca un profesor, en ese momento yo pensé que era profesor y simplemente me dice, tú vas a jugar fútbol americano, te espero mañana a las 5 de la tarde, te traes cortos, playera y tenis, te vas a empezar a entrenar fútbol americano. Yo no pregunté nada y dije, sí profe, dijo no soy profe, a mí me vas a decir coach, dije ah, perfecto coach, a las 5 de la tarde y así es como empieza la historia. El coach que se me acercó es, que en paz descanse, el coach Edgardo Sánchez, que fue el head coach de la preparatoria 2 durante muchos años y fue el que me inició en este camino de fútbol americano y en la prepa 2. Tenía 14 años, ya medía arribita del 1.80 y empiezo como línea ofensiva, obviamente por el tamaño, el peso, la estatura. El coach dice, pues vas con la línea ofensiva, en la preparatoria, gracias a Dios, logro 3 campeonatos y uno más con esta categoría de representativo de Tigres juvenil, que realmente bueno, a la preparatoria de conseguir casi 4 campeonatos, pues fue algo muy bueno para mí, mi experiencia en mis primeras temporadas, ser campeón, bueno, de las mejores experiencias. Pero yo traía en mi cabeza que yo quiero jugar en el TEC de Monterrey, no sin saber el nivel de la escuela, no me interesaba más que cumplir ese sueño que yo había visto en la televisión, jugar con el TEC de Monterrey. Siempre he sido uno de mis colores favoritos, el azul, y pues ver TEC de Monterrey, primera imagen azul y blanco, yo dije, yo quiero estar ahí. Yo estoy desde el año 2001, logro un campeonato de intermedia, este y a partir del 2002 al 2006 estoy ya en la categoría mayor, donde logro este campeonato en intermedia y 4 campeonatos en liga mayor, 4 campeonatos nacionales, solamente perdemos en el 2003 en contra del TEC Estado de México, pero bueno, se lograron 4 de 5 posibles, 5 finales, 4 campeonatos y también, bueno, 6 selecciones nacionales. Su hombre en la luna era poder llegar que alguien de su programa de fútbol americano pudiera llegar a la NFL, esa era la luna del fútbol americano y lo logró, no solo una vez, lo llegó a hacer hasta 5 o 6 veces, diferentes jugadores que estuvimos allá. Para mí, yo haber sido el primero que llega a la NFL brincándose el proceso de la NFL Europa, porque yo firmo como agente libre. Mis otros compañeros, como Rolando, fue a través de la NFL Europa, él fue el primero en lograr jugar con los cardenales de Arizona y yo haberlo logrado, brincándome ese proceso de la NFL Europa, pues fue algo increíble. Surge la espinita, obviamente por ahí estuvimos invitados en el primer año de la liga de la LFA, por una lesión que tuve en el tendón de Aquiles, no la pude jugar en su primer año, pero ya, bueno, lo que fue el segundo año y el tercer año ahí estuvimos, logramos un campeonato, en esta recién temporada que terminó, pues quedamos en la semifinal. Mi papá, él jugó fútbol americano en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Agronomía, él usaba el número 70, pero cuando yo llego ya al TEC de Monterrey, el 70 estaba ocupado, pero alguien me había comentado, ¿y por qué no creas tu propia historia, tu propio número? Entonces, yo pregunto, ¿qué números están disponibles? Y en ese momento, revisando el roster de los números disponibles en Liga Mayor, veo el 74. ¿Por qué me llamó la atención el 74? No sabría explicarlo, simplemente fue el número que vi y el que me llamó la atención y decir, con esto tú vas a crear tu historia. Y era uno de los jugadores más rápidos, realmente para el peso que yo tenía en su momento de 143 kilos, jugando mi Liga Mayor, midiendo dos metros, la velocidad que yo alcanzaba en las 40 yardas, que a lo mejor no es un parámetro muy parecido, pero yo corría en 4.98, 5 flat las 40 yardas, era bastante rápido para mi peso y estatura. Entonces, sí era muy utilizado, tanto por ejemplo en jugadas de pantalla, jugadas de trampa y en protecciones de pase en distancias cortas, era muy difícil que lograran pasar. Cuando uno ve cómo pasan las cosas, cómo suceden, cuál es la cronología de los tiempos, es simplemente estar agradecidos. Fue una serie de decisiones que uno toma, que te llevan a donde estás. Y el fútbol americano ha sido la mejor decisión. Gracias al fútbol americano lo que se puede desarrollar, porque no se crean valores con el fútbol americano, se desarrollan. Los valores ya están implícitos desde casa, desde papá, desde mamá, desde el núcleo familiar. Ahí es donde se implementan los valores y el fútbol americano lo único que hace es desarrollarlos, exponenciarlos de una manera espectacular en la vida de cada uno, que si uno sabe utilizarlos y sabe aplicarlos en diferentes situaciones de vida, te ayuda a crecer como persona y como sociedad, como familia, hacia afuera. Lo que viene de adentro, hacia afuera, es a través del fútbol americano. ¡Gracias!